Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer stitch. Espero que les guste el vídeo. ¡Vámonos a la obra! Esta vez vamos a utilizar porcelana fría EVA. Para modelar la cabeza vamos a utilizar la medida más grande que es la número 36. Comenzamos por formar un cono y luego presionamos a los lados para darle la forma deseada. Para la nariz voy a utilizar una pelotita de un centímetro de masa negra. Marco los orificios y luego con el mismo estilete voy a delinear el contorno de los ojos. Ahora realizamos dos marcas de medio centímetro los lados de la cara y luego dibujamos el contorno de la boca. Con el estilete vamos a marcar dos arrugas en la parte superior de la nariz. Con masa celeste clarita voy a formar una gotita con medio centímetro de masa, la voy a aplanar y la voy a adherir a la base de los ojos. Me voy a ayudar con el estilete para emprolijar los bordes y al mismo tiempo retirar el excedente de masa. Para las pupilas seguimos el método anterior y ayudándonos con el ruleteador le damos la forma deseada. Para adherir las cejas voy a frotar un poco de agua en la superficie y luego voy a formar dos rollitos bien finitos para darle forma a las cejas. Y nos va a quedar así. Para el pelo voy a formar tres gotitas, las voy a unir una con otra y la voy a adherir a la parte superior de la cabeza. Con pintura acrítica blanca voy a dibujar dos gotitas para iluminar los ojos. Luego voy a tomar un poco de pintura, la cual la voy a diluir con un poco de agua y voy a pincelar la base para darle un efecto tridimensional. Para formar las orejas voy a formar dos gotas a las cuales las voy a aplanar. La más larga mide 3.5 centímetros y la más chica 3 centímetros. Le vamos a hacer un pequeñito corte a los lados y luego le vamos a extraer medio centímetro de masa en la punta. Ahora le aplicamos cola vinílica y ya lo podemos adherir a los lados de la cara. Para crear el efecto de la parte inferior de la boca voy a formar un rollito con masa celeste al cual voy a aplanar y luego hago un corte siguiendo la forma de la línea de la boca. Lo adherimos presionando suavemente con los dedos hasta que hayamos cubierto completamente el área inferior. No olvides dejarlo secar por unas horas hasta que esté firme. Para formar el cuerpo voy a modelar una perita de 3 centímetros y medio de largo. Luego utilizando una pelotita de 1 centímetro y medio de masa celeste voy a formar una perita, la voy a aplanar y la voy a adherir a la parte de adelante del cuerpo. Para las piernas formamos un rollito de 3 centímetros y medio de largo. Luego la aplanamos y ensanchamos la parte de la base para sacar los deditos. Con el estilete le hacemos una separación para luego poder hacer este doblez. Hacemos la separación de los 4 dedos. Presionamos un poquito y luego vamos a tomar un poquito de masa azul y la vamos a adherir a la base. A continuación con masa negra formamos las 4 pezuñitas y las adherimos en la parte superior de los dedos y así ya nos queda pronta la piernita. Como ya lo he mencionado anteriormente no olvide dejar secar las piezas para poder adherirlas firmemente. Para los brazos vamos a formar una viborita de 3 centímetros de largo y luego lo vamos a aplanar en la parte más ancha. A continuación simplemente seguimos los mismos pasos de lo que hicimos con las patas. Para finalizar vamos a adherir todas las partes del cuerpo, agregamos un poco de cola vinílica en la base del cuello y utilizando un palillito de madera vamos a asegurar la cabeza en su lugar. Para finalizar adherimos los brazos a los lados del cuerpo y no te olvides dejarlo secar hasta que esté firme. Así llegamos al final, espero que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos en la próxima, chao, hasta pronto.